Si normalmente fríes esa polenta olvidada, hoy te voy a sorprender con esta receta. He estado poniendo aquí en una fuente. En un bowl agrego dos huevos enteros y voy a revolver todo esto así, media cebolla. En el aceite aquí voy a añadir medio pimiento rojo. También voy a poner dos cucharadas de crema de queso. En este momento, amigos, pueden sazonar como más les guste, ¿vale? Voy a añadir pimienta negra, la sal, recordando que mi polenta es un sobrante de ayer que preparé aquí en Foodmakers. Así que ya está sazonada, no le pondré mucha sal. Ah, le puse nuez moscada, ¿eh? Al gusto. Esta mezclita rica aquí, ven acá, junto con esta polentota aquí, con ayuda de una espátula, para que no se pegue en mi batidor. Mezcla, chida. Tengo 150 gramos de jamón. También tengo una lata de maíz. Mezcla total. Un rollo de masa para tartas. Y tengo un molde para tarta. Base desmontable, para que sea más fácil. ¿Está? Sí. Aquí, vamos a hacer lo siguiente, pimientita. Oh. Lo puse aquí dentro, ajustándolo a las paredes de esta manera. Voy cortando. Esta parte aquí. Quita el plastiquito. Obviamente no te vas a quedar al lado del plástico. Aquí en el molde, solo presiona aquí para sacar el exceso. La tomo. Y vengo por encima. Te aseguro que no imaginabas esta receta. Mozzarella, amigos. Aquí. Vaya. Esto. Un huevito cocido para que quede... ¿Sabes qué está surgiendo aquí? Ese sabor a portuguesa. Vaya. Eh, cierto. Mira. Aquí tengo mi rodillo para masa de tarta otra vez, eh. Con este paso por encima, mira. Es la parte más sencilla, ¿vale? Presiono. Acércate. Mira. Ya corté. Miren qué hermosura, gente. Quedó genial, ¿no? ¿No quedó increíble? Como es una masa de tarta, voy a hacerle unos hoyitos aquí. Mira. Yema de huevo para que tenga un bonito dorado. Horno precalentado. A 180 grados, 30 minutos. Está bien. O hasta que la masa esté doradita, bien cocida. Miren este espectáculo, mi gente. Dios mío. Qué cosa tan hermosa. Aquí el platito. Cortar aquí pimientita. Mira esto. Qué espectáculo. Hora del bocado, ¿eh? Madre mía, qué. Lo haré muchas, muchas veces más. Espero que ustedes en casa también lo hagan. ¿Está bien? Un beso. Y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!